¡Buenos días! Buenas tardes, buenas noches En función del día, de la hora del país ¿Dónde? ¿Me estás escuchando? Yo soy Mónica Corchado y soy la directora del Instituto Doc Coaching Instituto, donde cuelgan varias cositas que os ayudan mucho En cuanto a mejorar la relación y vínculo con vuestro perro Uno es la academia online, donde tienes 13 cursos Donde tienes webinars en directo todas las semanas Donde tienes un grupo privado de Facebook Para poder subir tus vídeos con tu perro Para que yo los evalúe y lo cuelgue dentro de la academia Tienes también la opción de unirte a una comunidad por WhatsApp Solamente de alumnos, en la que es tremenda Y tienes muchos recursos que complementan toda la información Además de la academia, que te puedes escribir Por cierto, te puedes escribir de momento está abierta Pero esta semana la voy a cerrar ¿Vale? Voy a cerrar las puertas No es que vaya a cerrar la academia ¿Vale? Voy a cerrar el acceso Y además soy autora de la saga De la mayor saga De la mayor información escrita hoy día Sobre el tema de reactividad Es la saga desafía a la reactividad Que se compone del libro número uno Del libro número dos Del libro número tres ¿Vale? Y cada uno de los libros viene acompañado de Vídeos que suplementan Que complementan Que ponen imagen y práctica A todo lo que hay contenido en estos libros Cada libro toca un aspecto diferente Con respecto a la reactividad El libro número uno Enfoca todo lo necesario para entender la reactividad Los factores que entran en cuenta Los que hay detrás Todos los posibles que hay detrás Dentro de la reactividad Que no es uno solo Hay muchos factores Que tienen que ver con la reactividad Te explico también todo el tema De las distancias De cómo trabajarlas Te explico cuáles son las pautas Que necesitas trabajar Y tienes una serie de deberes Que te pongo en el libro número uno También es muy importante Saber diagnosticar Saber reconocer Lo que es reactividad De lo que no es reactividad Y esto aquí también te lo explico con detalle También diferenciarlo del tema de la agresividad Porque hay mucha confusión Con respecto a la reactividad Y la agresividad Donde muchas veces se meten Se meten en el mismo saco Cuando no se tiene que meter en el mismo saco Y además también se meten En el saco de la reactividad Comportamientos que no tienen nada que ver Con la reactividad Como pueden ser comportamientos instintivos O como pueden ser comportamientos Simplemente comunicación entre perros Que no tienen nada que ver con la reactividad En el libro número dos Está separado en dos bloques Un primer bloque que trata Todo el tema de las emociones Tanto a nivel de gestión emocional Como el tema de emociones en sí misma Explicándola todo con detalle También explicando todo el tema De la parte del sistema límbico La parte de la corteza cerebral La parte de las hormonas La parte de los neurotransmisores Hay un montón de información Y también evidentemente La parte de gestión emocional No solamente canina Sino también humana ¿Vale? Y luego el otro bloque Está El otro bloque Es el del estrés canino ¿Vale? Donde te explico Todo, todo, todo Lo relacionado con el tema del estrés Es un libro que No solamente está enfocado Para el perro Sino también para nosotros Como personas Como guías Como referente Como familia Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Y luego tienes el libro número tres En el que está también dividido En dos bloques Uno es la parte del miedo Donde explico Todo lo que tenga que ver Con el... Hay mucha parte de reactividad Que tiene que ver con miedo Entonces Hay un bloque Exclusivamente Para hablar del tema De los miedos Cómo reconocerlos Cómo identificarlos Cuáles son las causas De los diferentes tipos de miedos Y cómo enfocarlos Y luego también el otro bloque Que es más práctico que teórico Por lo tanto Hay mucho vídeo Que está Que está complementado A este libro Con respecto al tema del olfato ¿Por qué? Porque el olfato Tiene mucho que ver Evidentemente Ya lo estuvimos hablando El otro día Tiene que ver mucho Con el tema del sistema límbico Y tiene que ver mucho Con la mejora De la reactividad De nuestro perro Cuando hay presentes Algunos de los factores Los tres libros Los puedes encontrar En la página Desafialareactividad.com Actualmente solamente Están disponibles para España O sea que si eres de España No lo tienes Estás dejando pasar Una oportunidad de oro Porque además No hay nada escrito Hoy día En castellano En español Tan amplio Tan global Cogiéndolo de todos los puntos Que tienen que ver Con la reactividad Como esta saga Y luego además Tienes el diario El diario de los paseos Con mi perro Donde es un diario Práctico Es un diario Donde te manda Una serie de deberes Donde tienes que apuntar Una serie de cosas Este diario te dura Tres meses Para poder Llevar Con mucho más Precisión O con más que precisión Conciencia Y conciencia De Todo el camino Que vas a tener Que transitar Con tu perro En este caso Si tiene problemas De reactividad Bien El otro día Estuvimos hablando Estuvimos haciendo Una pequeña lectura Del libro número 2 Donde estuvimos hablando Del sistema límbico Y comenté Que hoy Bueno que hoy Que el siguiente vídeo Y vamos a hablar De la siguiente Parte del cerebro Que es la cordeda cerebral Entonces Vamos a leer un trozo Si tienes el libro Vete a la página 79 Y Acuérdate Que en el Anterior vídeo Con el sistema límbico Estuvimos hablando Del tema Del grupo olfativo El tálamo Hipotálamo Hipocampo Y amígdala Y ahora vamos a hablar A oler No A oler Como tenga que oler yo Lo llevamos mal Porque yo no tengo olfato Vamos a hablar Del tema De la cordeda cerebral Que también está Evidentemente Presente En la reactividad canina ¿Por qué? Porque Recuerda aquello que te dije De que tiene que haber Un equilibrio Entre la emoción Y la cognición La parte de la cognición Es la parte De la cordeda cerebral Cognición A modo de lenguaje Coloquial Y aquí nos vamos A un poco Un lenguaje Un poquito más Llano Es un lenguaje Digamos que Todos los libros Verás que es un lenguaje Muy sencillo Para que lo pueda entender Todo el mundo Hasta un niño De 5 años O una persona De 90 años No vas a encontrar Palabras científicas Para dármelas De Que guay De como lo sé todo ¿Sabes? Mientras tú no entiendes nada Entonces Digamos que está Todo plasmado En un lenguaje Muy llano Muy sencillo Muy coloquial Muy Muy para entenderlo ¿Vale? Que es lo que más me interesa Que lo entiendas Entonces La cordeda cerebral Vamos a leer Recuerda Página 79 Es la parte frontal Y externa Del cerebro Y el área De la consciencia Y la inteligencia Es la parte racional La que tiene funciones Cognitivas Se encarga Del aprendizaje Y de la resolución De conflictos De los pensamientos Etcétera Como decía anteriormente Lo que dijimos El otro día El tálamo Es el intermediario Entre el sistema límbico Y la corteza cerebral Y salvo el bulbo olfativo El resto pasa Por este proceso Intermediario De información ¿Cuál es el proceso En el perro Ante diferentes situaciones? Vamos a llevarnos Esta información Al perro El cerebro frontal Del perro Ante una situación X La que sea Procesa la información Que está viendo Y consulta Con el sistema límbico Y si este Tiene guardada Una emoción Asociada a esa situación Se produce la acción Puede ser la huida La agresión La excitación Etcétera Claro Para que esta respuesta Sea proporcionada Ha de haber un equilibrio Lo que hablamos Entre la emoción Y la cognición Es decir La capacidad de resolución Del conflicto O situación Si esta Si esta emoción Que tiene guardada A esa situación Le desborda Es cuando puede haber Una reacción reactiva Porque recordemos Que la reacción reactiva No la reacción En sí misma Porque reacciones Tenemos muchas Y los perros Tienen muchas Constantemente Estamos reaccionando A cosas Una cosa Es la reacción Y la otra cosa Es la reacción reactiva ¿Vale? Que es Lo que califica O lo que le da Significado A esa reacción Entonces Si esa emoción Es demasiado alta El perro Va a tener Un comportamiento Muy muy desbordado Y evidentemente Carente de Racionalidad O carente De posibilidad De resolución En ese momento ¿Vale? La corteza cerebral Y el sistema límbico Pueden trabajar juntos Pero también Pueden ser contrarios Uno con el otro Es decir Uno puede anular El otro Lo que estamos hablando Y aquí toma toda la importancia La frase O mantra Tan repetida Que a mí me encanta Repetir esta frase Desde muchísimos años Que es A más emoción Menor cognición Entonces Esto que te acabo de decir De que pueden trabajar juntos Pero a la vez Pueden trabajar contrarios Lo que significa Es que si la emoción Está muy alterada Evidentemente No va a dejar paso Va a cortar el paso Va a ser una barrera A la parte cognitiva A la parte racional A la parte de resolver El conflicto ¿Vale? O la situación O lo que esté viviendo el perro Pero que cuando hay un equilibrio Trabajan juntos ¿Por qué? Porque evidentemente Nadie está exento De una emoción Pero es una emoción Controlada a nivel de intensidad Donde también La parte cognitiva Entra Entra en juego Y Trabaja conjuntamente Para resolver Ese Conflicto Que tiene el perro delante Seguimos Cuando trabajan juntos Cuando se da ese equilibrio La información Que recibe el perro Se organiza Se evalúa Se procesa Y luego da como resultado La respuesta conductual Bien de manera involuntaria Por ejemplo Una conducta instintiva O bien como comportamiento Voluntario Quiero hacer hincapié a ti Aquí en esta parte De una conducta instintiva Estuvimos hablando El otro día De que En una conducta instintiva No hay una emoción Desbordada Una conducta instintiva Es algo natural En el perro Que tiene cierta emoción De excitación Pero jamás Va a tener una emoción De sobre excitación Porque entonces Deja de lado La parte instintiva Y se va hacia La emoción desbordada ¿Vale? Y ahí es cuando La parte cognitiva Pierde sentido Pero cuando la emoción Es muy intensa Se reduce la capacidad De pensar Y de escoger La mejor opción Según la situación Que tiene el perro Delante Por lo tanto Es responsabilidad Nuestra En gran medida El procurar Que en el perro Haya un equilibrio Entre la emoción Y la capacidad cognitiva Y la capacidad cognitiva Es lo que básicamente Llamamos perro equilibrado O equilibrio emocional Al menos para mí Un perro equilibrado Es aquel perro Que es capaz De tomar decisiones Porque sabe Porque sabe Analizar el contexto Y situación Y a partir de ahí Decide una acción Evitando en lo máximo posible Que a su estado Anímico intenso Le reduzca Esa capacidad Esto No significa Que todas las decisiones Que vaya a tomar El perro Sean las correctas Ni mucho menos ¿Vale? No existe el perro perfecto Ni la persona perfecta ¿Vale? Pero sí que procuro Darle al perro Esa opción Ya que si dejo Que él Analice la situación Con calma Y luego resuelva Por él mismo Sin control En gran parte La medida de lo posible Por mi parte Habrá en su cerebro Un aprendizaje Mucho mayor Y aquí es cuando Hablamos muchas veces Cuando comento mucho El tema de De dejar que el perro Tome sus propias decisiones Esto también lo estuvimos Hablando el otro día De procurar Mediante el autocontrol Y la gestión emocional Darles las herramientas Internas al perro Para que el perro Evalúe Para que el perro Estudie Esa situación Y tome una acción Como acabamos de comentar No siempre Esas decisiones Que le llevan A una acción Va a ser la correcta Pero Aquí simplemente Debemos Reconducir la situación Y procurar Si tenemos La posibilidad En esa situación Y si no Buscar otra situación Parecida El mismo día U otro día Para que Para que el perro Vuelva a tener Esa capacidad De tomar una decisión De esta vez Más acertada ¿Vale? Pero si no Pero si no le damos Esa capacidad Al perro El perro Siempre va a estar Pendiente Del control Nuestro Y si nosotros No estamos En la ecuación El perro No va a saber Cómo resolver Las situaciones Y para mí Es lo peor Que podemos hacer El robarle Al perro Esa capacidad De decisión Porque lo estamos Dejando Indefenso Ante situaciones Que le puedan Desbordar O que no sepa Bien bien Cómo encajar Entonces nosotros Tenemos que supervisar Tenemos que proteger No que sobreproteger Tenemos que proteger Tenemos que Aquí sí Controlar el contexto En cierta medida El contexto La situación No las decisiones Del perro ¿Para qué? Para que sea Un contexto seguro Para que sea Un contexto controlado En el que el perro Aunque se equivoque De decisión Puede haber Una reversión Ahí En las En la situación Y volver A intentarlo Otra vez ¿Vale? Esto podrá ser Algunas veces Y otras veces No podrá ser Pero las veces Que no podrá ser Simplemente Otro día O más tarde Vamos a procurar Vamos a procurar Crear Una situación Similar Parecida En la que Volverle a darle Esa herramienta Al perro Por ejemplo Hay veces En las que Hay personas En las que Cuando va paseando Con su perro Que tiene problemas De reactividad Está trabajando Toda la parte De las distancias Está trabajando Toda la parte De gestión emocional De autocontrol Pero hay situaciones En las que No puede Por ejemplo Cuando son Aceras O caminos Muy estrechos O cuando Se encuentra El estímulo De golpe Por ejemplo Vas andando Con tu perro Tan tranquilamente Y al cruzar Una esquina Te encuentras Con un estímulo Sea un perro Sea una bicicleta Sea un monopatín Sea un coche Algo que no te esperes Y te lo encuentras Entonces el perro Estalla Estalla Tiene esta reacción Reactiva Súper intensa Súper estresante Etcétera ¿Podemos hacer algo ahí? No En ese momento No podemos hacer Nada para evitarlo Porque ya está pasando ¿Qué podemos hacer Para que haya Un aprendizaje De esa situación? Uno Primero Intentar no irnos Del lugar Una cosa es No irnos del lugar Y la otra es Movernos O desplazarnos Un poco Hasta encontrarse Esa distancia En la que favorezca La bajada De revoluciones La bajada De sobre excitación Y procurar Que el perro Aligere También Sus niveles de estrés Que han subido A un pico De órdago Entonces Aquí tenemos Dos opciones Si el estímulo No se va Nos retiramos Nosotros un poco Sin irnos Por completo Del lugar Ni desaparecer De la vista Del estímulo Simplemente Cogemos Un poco De distancia Para adelante Para atrás Para un lado Para otro Como sea La situación Hasta llegar A ese punto En el que Insisto Sin irnos Del lugar Le damos Esta herramienta Al perro Para que Se baje Sus revoluciones Sin dejar De ver Pero a cierta Distancia El estímulo ¿Por qué? Porque es ahí Donde el perro Va a tener Una gestión Emocional Mucho más Eficiente Que no Que si nos Vamos Mucha gente Cuando el perro Tiene una reacción Reactiva Lo que hace Es irse Y se va Y se va Con el perro Sobre excitado Se va Con el perro Frustrado Se va Con el perro Con unos niveles De estrés Brutal Si tú te vas Con el perro En este estado Y sigues caminando El perro Tú imagínate Alguien Que se Remanga Las mangas En busca Del siguiente Estímulo Para reaccionar De una manera Más bestia Pues es lo que pasa ¿Vale? Cada vez Que el perro Tiene un pico De estrés En este sentido Cada vez Que el perro Tiene Una reacción Reactiva Que sube Mucho el cortisol En este sentido El cortisol Adrenalinato Sube un montón De cosas En el cuerpo Del perro En el organismo Del cuerpo Que tenemos Que procurar Que bajen Antes Antes De seguir Caminando Sería lo más Prudente Y lo más efectivo Para el perro ¿Para qué? Para que luego Cuando vaya caminando Y vaya A otros lugares De la ruta En la que estáis yendo Vaya más tranquilo ¿Por qué? Porque luego A la hora De exponerse A otros estímulos Nuevos que le vengan Ya no partirá De un nivel 100 Sino que partirá mejor De un nivel 60 O de un nivel 40 ¿Va a llegar a un nivel 0? No ¿Por qué? Porque el perro Ha tenido tal subidón Que vamos a poder Bajarle un poco Pero no vamos a poder Liberarle de todo El estrés Que tiene en ese momento Porque se necesitan Horas Horas Si el estímulo Es casual Y puntual Días Semanas O meses Si es un estrés Crónico ¿Vale? O más bien Patológico El crónico Ya entra en otra En otra clasificación Mucho más Complicada ¿Pero qué podemos hacer? Claro Ahí no hemos podido Trabajar nada En ese sentido Porque imagínate Que ya no Que se quede Y yo me tenga Que apartar O tenga que buscar Un lugar Un poquito más tranquilo Mientras el perro Pueda ver Ese estímulo Al que ha reaccionado Sino imagínate Que es Una bicicleta Alguien corriendo O un perro Simplemente Que pasa Con su persona Que pasa Y pasa de largo Claro Ahí nosotros Hay diferentes cosas Que podemos hacer ¿Vale? Que te las explico En el libro Como el tema De ir detrás De él Durante un tiempo A cierta distancia Para que el perro Nuestro perro Puede ir oliendo Todo el rastro De olor Que va dejando Ese perro ¿Vale? Pero imagínate Que se va Imagínate Que es un monopatín ¿Vale? Que no puedes seguirlo Entonces ¿Qué nos queda? Evidentemente Ahí Esa situación Ya está Ya la ha desbordado Entonces Lo que sí queremos hacer Lo que acababa ahora Hace un momento El bajar la emoción Porque cuando la emoción Está muy alta Acuérdate Que la cognición Está por los suelos Hemos de volver A encontrar Este equilibrio Entre la emoción Y la cognición Y Para que Para buscar un aprendizaje De esto Lo suyo sería Buscar Un contexto En el que se asemeje La situación esta Pero Donde podamos guardar Las distancias Para que nuestro perro Pueda gestionar Emocionalmente La presencia Del estímulo Entonces Imagínate Que es Porque ha sido Una esquina O porque ha sido Una acera estrecha Que no hemos tenido Manera de poder Evitar eso Pues nos podemos ir A una calle muy ancha O una rambla O un parque muy grande Depende De que contexto Necesitamos buscar O un lugar Donde puedan pasar Bicicletas O un lugar Donde puedan haber Skates Monopatines Etcétera Donde tengamos Posibilidad De trabajar Con cierta distancia La presencia De esos estímulos Y también Evidentemente La frecuencia Con la que pasan Esos estímulos ¿Para qué? Para que Que haya un apenizaje En el perro ¿Pero por qué? Porque ahí sí que le podemos Dar la herramienta Al perro De que gestione ¿Por qué? Porque nosotros Vamos a controlar El contexto Vamos a decidir Dónde vamos Vamos a decidir Esa situación Si nos viene bien O nos viene bien Si podemos contar Con alguien Un amigo Un vecino Un familiar Que nos ayude Con ese tema también Que nos haga la presencia De una moto De una bicicleta De un monopatín Etcétera Donde podamos Simular Escenas Simular Situaciones En las que Nosotros tenemos El control De la situación Pero le damos El autocontrol Al perro O sea Yo controlo La situación Yo controlo El contexto Pero dejo Que el perro Gestione Por su cuenta Entonces ahí Le estamos dando Las herramientas Al perro Para que Su parte cognitiva Entre a trabajar Entre en funcionamiento Dejando un poquito Tras la parte de emoción Que va a haber Un poquito De emocionalidad Pero no la suficiente Como para que El perro Se desborde ¿Vale? Dicho esto Bueno Es que ahora Claro Al irme Yo aquí Hay partes Controlar el entorno Para que Nuestro animal Pueda procesarlo De la mejor De las maneras Sin estrés Excesivo Ni ansiedad A través del juego Es uno de esos momentos En los que podemos Regular también La intensidad De su excitación Y bajarla Cuando veamos Que está subiendo Subiendo demasiado Aprendiendo Así el perro A manejar Su propia excitación Para un buen Aprendizaje Quería que quedara Claro este aspecto Pongo aquí Porque como digo Nos vamos al extremo Y muchos entienden Que su perro Ha de ser una alfombra O si no Es que está desequilibrado Esto Esto Para mí es importante Porque Hay personas Y Hay personas Hay situaciones En las que Me da la sensación De que la persona Quiere al perro perfecto De que quiera Que el perro Sea una ameba Andante Sin emociones Sin capacidad De reaccionar a nada Porque no tiene que ladrar No tiene que mirar No tiene que estar atento No tiene que Nada Entonces no Por favor Deja al perro Que sea perro No pasa nada Porque un momento El perro ladre Para comunicarse Con el otro perro Yo no sé La cantidad de situaciones De visitas presenciales Bueno y también online En las que Cuando me envían los vídeos O presencial Que los veo en directo El perro simplemente está Hay un momento En el que ladra A otro perro Pero no de una manera Sobre excitada No de una manera Desbordada Simplemente Puede estar excitada Pero no sobre excitada ¿Vale? Luego también hay que entender La fase En la que está Nuestro perro El otro día En una de las consultas Online Hablando con Con esta persona Era un perro Que estaba en plena fase De la adolescencia Y que cuando veía No había tenido Muchísimas experiencias Con perros Este perro Porque aparte Se lo encontró Y lo rescató Y tal y que cual Y hacía poco tiempo Que lo tenía Pero un perro Que tenía un año Aproximadamente Evidentemente Está en plena fase De adolescencia Está en plena fase De habilidades sociales De saber Relacionarse Con el entorno ¿Qué pasaba? Que este perro Cuando veía otro perro Pues evidentemente Se sobre excitaba Para querer llegar A otro perro Porque alguna vez Que se decía Que se había soltado De la correa Había llegado al perro Y no había pasado Absolutamente nada O sea que no tenía Ningún problema Con perros Solo que Uno era torpón A la hora De relacionarse Con perros Porque no sabía Muy bien Cómo relacionarse Pero sin ninguna Mala intención Y lo único Que tenía Era muchas ganas Que eso se traduce En excitación Y a veces En sobre excitación A la hora De querer acercarse Al otro perro Claro Cuando la otra persona Que tiene el otro perro Ve a un perro En este caso Era un perro ya De 40 kilos Que se sobre excita Y que ladra Para llegar a conocer Al otro perro Si la otra persona No tiene ni idea Del lenguaje Del lenguaje De los perros En general De la interpretación De la comunicación Del perro Que pueda ver Que sí Que está excitado Pero Que no es un ladrido Ni es una situación En la que el perro Tenga mala intención Pues Evidentemente Hay personas Que se van a ir Aunque lo suyo Sería que Pues Si su perro El otro perro También quiere conocer A este otro perro Porque es muy importante Recordar Lo que siempre digo Nuestro perro Tenemos que dejar Que se relacione Con otros perros Por supuesto ¿Cuándo? Cuando el otro perro También quiera Si vemos que la otra persona No quiere Por lo que sea Porque tiene miedo Porque tiene mucha ignorancia En el tema De las relaciones Entre perros Aunque su perro Este manifestando Que quiere relacionarse Con el nuestro Que quiere conocer Al nuestro Pero que la persona No se atreve Porque Generalmente Es por desconocimiento O porque el otro perro Tiene miedo Etcétera Aunque la otra persona Quiera Pero si vemos Que el otro perro Tiene miedo Si vemos Que el otro perro Tiene una conducta Que no Que no nos cuadra Mucho Etcétera Evidentemente Ahí no vamos A permitir Que nuestro perro Vaya a saludar Al otro perro Y tenemos que trabajar Esa frustración Que se va a generar En nuestro perro De no poder llegar Al otro Porque no siempre Vamos a poder Conocer a todos los perros Y nuestro perro Nunca se va a poder Relacionar con todos Los perros que ve Pero tampoco Tienes que apartarlo De todos los perros Que ves O sea Para mí Lo más importante Es ver La intención Que tiene el otro perro Si la intención Que tiene el otro perro Es muy buena Y quiere conocer al mío Si aunque la persona La vea dudando Voy a intentar Hablar con ella Aunque sea En voz alta En plan No pasa nada Tare que cual Mira tu perro Quiere conocer al mío Y el mío Quiere conocer al tuyo Yo que sé Comuniquémonos también Nosotros también Sabes Que vamos ahí Como los burros Y en plan No, no, no Mi perro Prefiero que no No estás viendo Que tu perro También quiere conocer Al otro perro Entonces A veces Coartamos Y cortamos Mucho La relación Entre perros Y los volvemos Insociables Ningún perro Nace insociable Los hacemos Insociables Nosotros Por cabezonería Por ignorancia Por lo que sea Pero una cosa Es ver Que el otro perro Tiene miedo Que el otro perro No quiere Que el otro perro Tiene una reacción reactiva Que 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 es muy mayor O lo que sea Que vemos Que está enfermo Que está recién operado Hay muchas Muchos motivos Por los que tenemos Que tener la prudencia De no acercarnos Con nuestro perro Hacia el otro perro Pero luego Hay situaciones En las que vemos Que el perro Si quiere El otro perro Si quiere conocer Al nuestro El nuestro Quiere también Conocer al otro Y es la cabezonería De la persona En que se empeña En que no Cuando el otro perro Se está muriendo De ganas Pero de una manera Sana De conocer a nuestro perro Esas situaciones A mí me dan mucho coraje Porque ahí es donde Estamos creando Perros antisociables Y les estamos Amargando la vida A los perros Porque los perros Son animales sociales Por naturaleza Pero los hacemos Insociables nosotros Entonces Como digo Esta Porque ya me veo aquí Para matar a los perros Estoy diciendo Que hay una serie De perros Situaciones En las que no debemos Permitir que nuestro perro Se acerque al otro perro Porque el otro perro Vemos que no quiere O porque está muy sobre excitado Y la persona no quiere Aunque realmente es algo Que le haríamos un favor Si se pudiera trabajar Y porque nosotros Podemos darle ese tiempo Y esa distancia De poder trabajar Esta parte Pero luego hay otros factores En las que es mejor No de esto No intervenir Y luego Cuando vemos Que el otro perro Si Nosotros si Nuestro perro si Y la otra persona si Aunque los perros Estén sobre excitados Pues vamos a manejar La situación De oye Hablamos Mientras los perros Se van calmando Mientras los perros Van bajando la excitación Nos vamos acercando Poco a poco Mientras vamos hablando También las personas Porque el problema Es que las personas Tampoco hablan Las personas solamente Llega el momento En que solamente Pegan bufíos Unos a otros Entonces comuniquémonos También entre nosotros Oye tu perro Que tal Se lleven con perros Si si Pero si Es un poco bruto Pero si se lleva bien Vale el mío también No hay problema Venga pues Lo juntamos Lo sueltas Venga lo suelto Pum Porque estamos en la montaña Pues venga va Vamos a soltarnos Y que se relacionen Mejor sin correas Va perfecto Ostras No es tan difícil Sabes No es tan difícil Entonces A mi me da mucho coraje Cuando ves que el perro Si que quiere Y la persona Y se la lleva Digo Que manera de abargar La vida del perro Por favor Entonces Esta persona Por ejemplo Que me he ido Porque son situaciones Que me sacan De mis casillas Esta persona Pues tiene este perro Adolescente Que se sobreexcita Para querer ir Hacia el otro perro Y la intención Siempre de las personas Es que no quiero Que mi perro haga esto Digo a ver Es que primero Que tenemos que entender El momento vital En el que está tu perro Que es la adolescencia Con lo cual Eso que está haciendo tu perro Es completamente normal En la etapa En la que le está tocando vivir ¿Significa que tenemos que dejarle? No Significa que tenemos que ayudarle A gestionar Esas situaciones De pura emoción desbordada A la hora de acercarse a otros perros ¿Cómo podemos hacerlo? Contando con la ayuda De la otra persona Si no contamos con la ayuda De la otra persona No podemos hacer absolutamente nada Simplemente Ahí sería mejor Ahí lo único que nos queda Es que el perro gestione La frustración Ayudar a que gestione La frustración De que no se puede acercar Al otro perro Y pasar de largo ¿Vale? Pero Evidentemente Si tenemos un perro Que es adolescente Y necesitamos trabajar esta parte Necesitamos contar con gente Que nos ayude A gestionar esto Porque si todo el mundo Nos encerramos De nosotros mismos Nadie puede ayudar a nadie Y los perros Se van a volver Antisociables Y vamos a amargar En la vida a los perros Sin permitir que los perros Sean perros Entonces Hay momentos Puntuales En la vida de un perro En la que quizá No se deba acercar A otros perros Ojo Que aunque tengas un perro Con problemas de reactividad Si tienes a una persona Que está dispuesta A ayudarte A la hora De relacionar a tu perro Con el suyo Aprovechala Y no me seas Cenutrio Decir No, no, no No acerques a tu perro Que el mío es reactivo Razón de más Razón de más Si la otra persona Te quiere ayudar Y no le importa esperar No le importa manejar Las distancias No le importa manejar La velocidad A la que se acerca A la que se pueda acercar A la que se pueda acercar Que los perros Entonces Cada vez que tú tengas La oportunidad Que por la otra persona O si tú Puedes ser esa persona Que ayude a ese otro perro Hazlo Hazlo Aunque tu perro También tenga problemas De reactividad Hazlo Porque le estarás ayudando También a tu perro ¿Sabes? No os encabezones Coño Si no no trabajas Si no le das al perro La posibilidad De gestionar situaciones ¿Cómo ¿Cómo pretendes Ayudar a tu perro Entonces? Evitando todo Evitando todo No es ninguna solución La evitación Y la distracción No son la solución No son la solución Entonces Cuando te encuentres Con gente así Aprovechalo Cuando te encuentres Con un imbécil Lo dejas de lado Y te vas ¿Vale? Dicho esto Y ojo Cuando digo el imbécil Me refiero al que Ay es que El que va Bueno El que va apartando Siempre a su perro De todo Aunque vea que su perro Si que tiene intención De acercarse De una manera saludable Aunque esté excitada Y tal Pero tiene ganas Y me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Ese para mí Si que entra dentro De esa calificación Lo siento mucho Porque Simplemente porque No están dejando Que el perro Sea perro Y se pueda relacionar Con perros Y para mí Es una de las cosas Más importantes Porque esto no va de ti Esto no va de lo que tú quieres Va de lo que tu perro Necesita Como perro ¿Vale? Entonces esta persona Como digo De la consultoría Estaba muy preocupado En que su perro Tenía que estar Súper calmado A la hora O sea Que no se inmutara Vamos a ver Es algo que tienes Que evidentemente Quieres trabajando Porque el perro Está en una edad Muy revolucionada Está en una edad Muy Que se Es fácil Que se sobreexciten Además es un perro Que no tiene la posibilidad De relacionarse Con muchos perros Por lo cual Perro que ve Perro que sorpresa Que se lleva Y emoción que salta Entonces ¿Cómo? Pues relacionándolo Con perros Entonces Con amigos Con vecinos Con conocidos Con gente Con la que te pueda ayudar A que tu perro Aprenda a relacionarse De una mejor manera Con otros perros Nosotros no podemos Ayudar a nuestro perro Nosotros no podemos Enseñar a nuestro perro Habilidades sociales Nosotros solamente Podemos ayudar A nuestro perro Creando el contexto Adecuado Con otros perros Para que otros perros También ayuden Al nuestro A manejar mejor Sus habilidades sociales A la hora De relacionarse El tema de los rituales El tema de los juegos El tema de los marcajes El tema De los sonidos De los gruñidos Saber cómo Manejar cada una De estas cosas ¿Vale? Entonces Lo vamos a dejar aquí Que nos hemos alargado Recuerda Recuerda Hemos empezado Por la parte De Evidentemente De la corteza cerebral En la necesidad Que tenemos De bajar la emoción Seguiremos El próximo día ¿Vale? Con más situaciones De este tema Te pondré Algunos otros ejemplos Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Recuerda Tienes la saga El libro número 1, 2 y 3 En la página De desafiolareactividad.com No vas a encontrar Nada más completo Que esta saga Por respecto a la reactividad Y son libros de estudio No son libros Para leerlos Y ponerlos en la estantería Son libros Para que los subrayes Para que tomes apuntes Para que los leas 20.000 veces Porque necesitas Aprenderte todo esto No solamente Aprendértelo Integrar toda la información Que hay en estos libros Para luego ponerla En práctica ¿Vale? Así que nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Cualquier cosita Ya sabéis por donde estoy Las redes sociales Por email Por whatsapp Etcétera Etcétera Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!